Buenos días mis amores, espero que se encuentren sumamente bien, por aquí ando yo recogiendo todo lo que fue la ropa que estuvimos lavando ayer y organizándola bien en su lugar y pues nada, yo me espero un día bastante movidito hoy voy a tener un día bastante movidito porque tengo que ponerme a grabar varios videitos y tengo que ponerme a editar bastante también, entonces no, me voy a preparar mi desayuno y nos vemos en un ratito miren aquí ya tengo todo preparado para lo que es el video que voy a estar, bueno uno de los videos que voy a estar grabando hoy y pues aquí ya lo tengo todo preparadito, preparé desde ayer para que no se me estuviera pasando nada y pues nada entonces ustedes van a estar viendo ese videito por el canal de belleza, así que yo les mando un besito y nos vemos en ratito y antes de irme quiero enseñarles que ayer me estuve llegando esa mesa blanca que ustedes están viendo ahí y básicamente la compré una para cuando yo vaya a grabar ponerla alante de mí poder organizar mejor los productos porque antes utilizaba lo que es esta mesa que tengo aquí al ladito de la cama donde pongo el teléfono y todas esas cositas pero la ponía ahí al lado, me sentaba en esta silla y entonces alante de aquí ponía todo lo que era el aro de luz y el trípode donde va la cámara, pero que pasa que aquella mesita está muy chiquita y entonces miren el montón de productos que yo uso y pues no me caben también quiero como que tener un área fija para ponerla laptop y siento que necesitaba como que hacer esa compra entonces ya maté dos pájaros de un tiro porque cuando no tengo que grabar tengo la mesa ahí puesta y puedo sentarme ahí y usarla con la laptop sin estar arriba de la cama porque es un poquito incómodo y la espalda me empieza a doler demasiado y tengo que poner entonces muchas almohadas para poder estar bien recta y cuando vaya a grabar entonces la corro para lo que es esta parte de acá y es más cómodo grabar así porque entonces tengo más espacio para poner mis productos y pues para poner también un espejo porque tenía que grabar con un espejo de mano y eso como que a veces es un poco incómodo entonces nada ahora sí me voy por un ratito y nos vemos entonces después y aquí me está haciendo estas tostaditas con salami y aquí un poquito de leche con café de caramelo y ahora les enseño como se ve el cafecito si lo quieren conseguir a las tiendas y ya sé que con usted lo voy a ir y ando por aquí organizando algunas cositas porque como les dije me llegó la mesa y pues me siento como que sacaba algunas cosas y organizarlas para allá porque son como cosas que yo estoy utilizando para organizar mis tiempos y esas cositas y entonces ahí ando ya me edité un video tengo que editar el blog para que ustedes lo puedan tener ahí y tengo que ponerme también a grabar el contenido para el canal TVS para poder tener todo al día entonces pues nada yo por aquí ando en estas y tengo que enseñarles también el café que les dije que me estaba tomando por la mañana por si están interesadas o interesados lo puedan conseguir este café realmente se consigue en todos lados pero bueno yo se los voy a dejar aquí se los voy a enseñar ahora cuando vayan a la cocina para que ustedes lo vean entonces déjame moverme rápido para hacer esto lo antes posible y me quedo sin chancela todavía yo déjame ver si los puedo poner en un lugar donde me puedan alcanzar a ver mucho mejor aquí está mucho mejor ok entonces me traje estas cositas para acá para tenerlas aquí a la mano y como que más fácil de poder sacar ay bendito ok listo ahora sí déjenme ir a botar esto y enseñarles el café que les dije por si lo quieren el café es este que está aquí déjenme mirarle la cámara para que puedan para que puedan ver mejor el café es este que está acá que es de Starbucks y es así como se ve es un Carmen Macchiato pero es un café frío yo hoy me lo hice caliente por primera vez porque estaba inventando entonces es rico yo normalmente prefiero tomármelo así como que frío como está en el frío así directamente de frío y me lo preparo con un poquito de leche le pongo esto luego le pongo esto y por supuesto también le pongo lo que es esto y un poquito de caramelo en sirope pero hoy me lo tomé así o sea puse un poquito de leche a calentar en el microwave y después le eché un chorrito de esto y la verdad es que sabe rico no lo endulza porque esto en sí no es como que dulce entonces pues déjenme mirar la cámara de juego para que ustedes me vean no es en sí no es dulce es normal o sea yo lo endulzo es con el otro pomo azul de vainilla que les enseñé con eso yo lo endulzo y también lo endulzo con un poquito de sirope de caramelo que yo tengo ahí también para echarle esas son las cositas con las que yo lo endulzo nomás pero hoy eso no tenía azúcar no tenía ningún tipo de endulzante yo me lo tomé así y también es rico ahora si tú prefieres como que sepa un poquito más dulce y le quieres echar un poquito más de azúcar pues ya eso es up to you le puedes echar el azúcar o le puedes echar no sé de estibia o lo que tú quieras para endulzar ya eso es decisión de ustedes entonces nada voy a también entonces de recoger de recoger no o sea de de acomodar esta parte de aquí para entonces ponerme en función de grabar para el canal de belleza para tener ya los videos al día entonces nada yo los dejo y nos vemos después o más al rato ay mis amores disculpen que estoy bien pelúa pero es que yo no he hecho nada productivo sinceramente nada productivo lo único que he hecho es tirarme en la cama viendo tiktok esto del teléfono es un peligro y les dije que iba ay perdón les dije que iba a grabar ¿verdad? pues tampoco he grabado no he hecho absolutamente nada yo siempre que vengo para acá para la sala no sé aunque ya lo haya hecho en el día lo vuelvo a hacer cada vez que vengo yo sigo como que vengo y me asumo en esta ventana que está aquí y me pongo a ver todo para allá afuera y hay una luna más bonita yo no sé si ustedes la van a lograr ver allá pero está bien bonita la luna que está saliendo está como amarillita naranja no sé y está bien bonita entonces ahora se las voy a enseñar voy a tratar de virar la cámara a ver si se pueden ver aunque sea por esta otra ventana que está aquí que no tiene la malla y vengo a buscar algo porque al final yo sé que yo no voy a a ponerme a grabar hoy ni nada de eso de hecho no he grabado nada más que pedacitos cortos del vlog más nada entonces vengo para acá para la cocina a buscar un helado un potecito de helado de dulce de leche que ustedes saben que me encanta y lo que voy a hacer es eso me voy a sentar ahora a editar el vlog que te las tengo que subir hace como 3 días que todavía no les he subido y después de eso me voy a poner a ver una serie la serie que estaba viendo ayer que ya la van a ver en el vlog que voy a subir pero que bueno esa serie la van a ver esa serie no no van a ver esa serie yo la voy a ver bueno si ustedes quieren verla pues ya eso es cosa de ustedes cuando cuando sepan que serie es un anime que está en netflix está buenísimo yo normalmente no soy de ver muchos animes ay esperen de ver el carro un poquito pero no porque está bien ahí normalmente yo no soy de ver muchos animes pero pues eso me llama muchísimo la atención y me gusta un montón entonces yo los voy a dejar porque les voy a enseñar la luna y me voy entonces a hacer lo que tengo que hacer miren lo que les estaba diciendo ahí está la luna en esa esta parte de ahí y está bien bien bonita la luna esa que está saliendo bueno en sí todo esto está está bien bonito los colores y todo y se jodita ya está saliendo déjenme escribirles para que me traiga una revuelta amo este helado es una cosa que yo tengo obsesión con este helado de verdad si tienen la oportunidad de probarlo pruébenlo porque les va a obsesionar igual que a mí que me traiga que me traiga yo